Me llamo Juan y vivo en las montañas de Guatemala. Hay tres enormes volcanes cerca de mi pueblo que se llaman San Pablo y que está rodeado de montes escartados en las espinadas. Luis tiene 13 años. En la mañana trabaja y por la tarde estudia porque sueña con ser abogado. Sabe que la oportunidad que le dan en la ONG Hilo Rojo le permitirá insertarse en poco tiempo en la educación formal y lograr su objetivo sin que la falta de dinero sea un impedimento para ello. ¿Cuánto antes pudiste ir a un colegio? Sí, más antes. ¿Qué pasó? Pero me retiraron. ¿Por qué hijo? Porque viajaba y mi mamá me retiraba. ¿Qué trabajas? En carretera. ¿Qué quisieras ser? Profesional, abogado. Así como él, otros 26 menores de extrema pobreza este año no podrán asistir a un colegio, pero sí aprenderán a leer y escribir gracias al trabajo de docentes y voluntarias que se esmeran para brindarles enseñanza sin matrícula o cuota de APAFA. Según la Gerencia Regional de Educación, 450 mil alumnos iniciaron las clases escolares el lunes 10 de marzo. Dentro de ese grupo no se encuentran los menores de extrema pobreza que ni siquiera tienen la oportunidad de inscribirse en un centro educativo porque los medios económicos no se lo permiten. ¿La quieres mucho a tu profesora? Sí. Hilo rojo es un nombre árabe en la cual se dice que estamos todos ya marcados sin importar el lugar, la distancia donde uno esté, siempre estamos unidos y la educación es así. Decíamos, ¿cómo hacer para que estos niños estudien, tengan estudios? Entonces conversamos y bueno, llegamos a la conclusión que deberíamos formar una ONG para poder sacarlos adelante y de esa manera esto, tener el apoyo para que estos niños estudien. En este precario local con techo elaborado de costales y que no cuenta con servicios higiénicos funciona esta organización que a diario atiende a niños desde los 3 hasta los 17 años y los sábados y domingos alberga a 62 jóvenes y adultos con deseos de superación. Su meta es que todos reciban la educación a la que no tuvieron acceso. Nosotros le brindamos educación, educación gratuita, no formal. Eso es lo que está abandonado. Conocedores que la constitución política dice de que toda persona tiene derecho a una educación. Pues estos niños tienen ese derecho, pero lamentablemente la economía o el contexto social no les permite estudiar. ¿Cómo te llamas? Camilo. ¿Cuántos años tienes? Tres. Tres años. ¿La quieres mucho tu mamá? Sí. A ver, dale un abrazo. ¿Usted no pudo matricular a su niño? No, porque no tengo facilidades y me gustaría que mi niño estudie y salga adelante. ¿Usted bien y lo apoya todavía? Sí, también estoy acá con él para poder apoyar un poco a las profesoras con los niños. Muy agradecida con ellas y que nos den apoyo para que ellas también puedan tener la facilidad de trabajar. Aquí la mayoría de niños viene de hogares desintegrados, donde hubo abandono familiar o la ausencia de dinero obligó a todos a trabajar. Donde la delincuencia gana terreno y las necesidades son más grandes que sus deseos. Bueno, a mí me gusta aprender, aprender los estudios que me enseñan acá las profesoras. Muy amables las profesoras. Y espero que más adelante sea un profesional. Porque no, no, o sea, sí he ido a un colegio así, así a un colegio, pero nunca, porque mis padres no han dado esa oportunidad. Pero ahora con esta oportunidad ya podemos estudiar. ¿Solo acá? No, él es mi hermano. ¿Es tu hermana? Llegan con mi hermano. Trabajan en la mañana. Nosotros trabajamos, yo trabajo en carretilla, cargando ladrillo. Nosotros acá lo vamos formando y eso creemos que nosotros vamos a llevarlos a ser grandes a estos niños. En la escuela trabajamos de siete y media hasta un cuarto para la una. Luego con nuestros niños de dos de la tarde a seis de la tarde. Porque como docentes tenemos vocación de servicio, mayormente los niños están por, son niños abandonados. Sus padres, sus padres nos viven con ellos, como también algunos son huérfanos de la parte paternal, están acá presentes con el apoyo educativo, que lo único que brindamos es el apoyo educativo. Aquí las clases iniciaron sin la presencia de un ministro y sin fiesta con banda. Nadie lleva uniforme y menos mochila con útiles escolares nuevos. Solo tienen las ganas de salir adelante en una sociedad que se olvidó de ellos y no los consideró en las estadísticas de la educación para todos. En primer lugar acá es un local prestado. Nos hace falta calaminas. Si tienen el desuso, bienvenido sea. Mobiliario. Este mobiliario está en calidad, algunas mesas en calidad de préstamo de la institución educativa Indoamérica. No tenemos mobiliario, no tenemos servicios higiénicos. Nosotros tenemos que en un depósito tratar que los niños hagan sus necesidades y luego botárselas. Acá está marcado como zona roja. La educación es un proceso. De acá a cinco años queremos que nos midan cuánto es el avance. Hay muchas flores en mi pueblo y muchas aves, águilas y bandadas de loros que se lanzan desde los árboles para robar nuestro maíz. Parloteando en esa lengua suya que solo ellos entienden. ¡También queremos la ciudad!